Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Super Zafina Bueno amigos, vamos a continuar después de todo el episodio de ayer Bueno, después de todo lo que pasó ayer, madre mía, ayer estuve en el Bernabéu Fue una autentica locura, subí hasta un TikTok, TikTok amigos, me cago en la cona, Folagor oficial O sea, yo ya es que, yo ya me voy expandiendo chicos, me voy expandiendo Tengo dos canales, Twitch, TikTok, o sea ya, espectacular la verdad ¿A quién coño no tenía TikTok en 2024, Folagor? Joder, de verdad, eh, joder Bueno, a ver, tenía ya TikTok, eh, que he subido como 100 TikToks, me cago en la cona Pero bueno, que ayer subí uno después de 25 millones de años A ver, hoy el episodio va tarde, estoy grabando a las 3.25, acabo de llegar a casa Anoche estuve planteando el combate, o sea, en cuanto volví del Bernabéu Con todo el hype dije, yo mañana no puedo decepcionar a los míos, o sea, no puedo decepcionar a los míos Y lo tengo más o menos estudiado, más o menos, cuando digo más o menos es, eh, bueno, más o menos estudiado Tengo una, tengo, por así decirlo, tengo como una idea, ¿vale? Tengo una idea de intentar conseguir, eh, eh, ganar ayer, perdimos una vida, perdimos lo del WooFed Fue una absoluta basura, eh, bueno, leí los comentarios Fola, jugaste mal, no sé qué, no sé cuánto Bueno, perdí el mental con el WooFed Hay uno que quizá tenía un poquito de razón, pero tampoco, ¿vale? Eh, que era que tenía que intentar gastar los, eh, los, eh, los pepes de contraataque El contraataque tenía 20 pepes, ¿vale? Y yo tenía, eh, 5 detecciones y ya O sea, es que no, no podía gastar los, eh, era imposible gastar los pepes de contraataque, amigos Era literalmente imposible Por lo tanto, a ver, y luego mucha gente me dijo Fola, golpe bajo, eh, golpea menos que megacuerno Megacuerno también es súper eficaz Megacuerno puede fallar, pero bueno, da igual lo de fallar Era 120 por 2, que es 240 Y golpe bajo es 80 Más el staff a favor, que era 120 Más, eh, por 2 Que era súper eficaz, así que golpe bajo Y megacuerno golpeaba lo mismo Eh, yo utilicé golpe bajo en vez de megacuerno, ¿vale? Utilicé golpe bajo por el simple hecho De que pensaba que golpe bajo No golpeaba si él utilizaba contraataques Era, digamos que utilizaba a lo mejor Eh, pues es que pensaba Que contraataque no era un ataque de atacar Sino de contraataque, o sea No se me explico, bueno, da igual Por eso utilicé contra golpe bajo Bueno, perdimos, chicos La verdad que fue mala suerte No sabía que existía ese Wubufet ¿Qué quieres que te diga? La verdad que me toca los cojones Me queda una vida más la vida cero Y hoy no podemos perder vida con Bituleti Pero es que, no es que no pueda perder vida con Bituleti Es que no puedo perder vida mínimo hasta Eh, no la liga Pokémon Pero mínimo ya hasta Eh, ponerme en frente del octavo líder de gimnasio O sea que queda mucho camino por recorrer Absol está muerto Tiene el Absol y también la hiper mega pela Eh, es increíble que el penúltimo Pokémon que murió Que fue el Wubufet Sea el Pokémon que mate a Absol O sea, me parece espectacular Pero bueno, es lo que es Eh, ¿qué quieres que te diga? Y ahora tenemos que poner a otro Pokémon ¿A quién ponemos? Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Eh, tengo planteado el combate Y el combate está planteado con Literalmente cuatro Pokémons O sea, no hay más Son cuatro Pokémon Eh, voy a poner a Sarpido Pero no lo voy a utilizar O sea, lo tengo muy planteado La verdad, muy, muy planteado He estado buscando información Ayer estuve hasta las tres de la mañana Buscando y viendo Cómo, qué, qué coño hacer La verdad Y tengo una idea Tengo una idea La idea pasa por el Gyarados, chicos El Gyarados es mejor Pokémon que Dragonite Más que nada porque Ya se los seis Pokémon que tiene el rival ¿Vale? El rival tiene Eh... Lunatone Solrock Tiene un Galate Tiene un Gardevoir Que evoluciona en Mega Gardevoir Tiene un puto Bronzor Y luego tiene un Slowking O sea, tiene Pokémon de toca cojones Cojones El Slowking me jode Porque había planteado Lo del Kindra con el Lapras Y hacer surf, 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 surf A tope Pero no me termina de rentar O sea, no me termina de convencer Me refiero Entonces Eh... Como abre con Lunatone y Solrock Que son un poco de tipo Rock, psíquico Eh... Mi idea Mi idea Y es que El problema es que encima Tienen banda Focus O sea, es que es acojonante Tienen banda Focus Tienen banda Focus Y encima el Solrock tiene El Solrock tiene Envite y Igneo Para matar al Proyecto Lo que pasa es que Si me utiliza envite y Igneo Yo me voy de la vida Y tiene Roca Filada Por eso Gonzalius No le quiero poner Porque Slopgo Creo que Le puedo baitear El Roca Filada Si lo Mega Evoluciono O a lo mejor No me renta Mega Evolucionarlo A lo mejor me renta Eh... La habilidad del Slopgo Sin Mega Evolucionar Bueno, ahora vemos chicos Porque es que no lo sé No lo sé Yo sé que en primer turno Casi con total seguridad Me va... Voy a ponerme los carámelos raros Me va... Me va a utilizar Eh... Es que mete pantallas encima Es que tiene cojones la cosa Es que mete pantallas Si mete pantallas Eh... Había planteado Meter protecciones A todos los Pokémon Para estalear las pantallas Pero... Es que también tiene pantallas Luego el Bronzone Que te saca O sea, es que... Es que entonces digo Mira, paso Así que nada Vamos con esto O sea, los cuatro Pokémon Que voy a utilizar A priori Es... Eh... Creo que nadie va a poder matar Al Gardevoir Así que... Es que... Eh... O sea, hay 99% de posibilidades Eh... 1% de fe O sea... 99% imposible 1% de fe Perdón que no sé ni lo que estoy diciendo 99% de posibilidades La verdad es que no hay Ojalá haya 99% de posibilidades Pero es que no la hay No la hay No la hay Bueno, yo voy a poner a todos al 62 El Sarpero se queda ahí un poco en el tiento Pero... No voy a utilizar ni a la... Ni a la Juani Ni al Draker, ¿vale? O sea, ninguno de esos lo voy a utilizar Eh... Yo voy a utilizar el Gyarados con Scepta Y luego ya vamos viendo A ver... Eh... Slopgo y Proyecto Aquí están, la verdad Vamos a ponerlos Y luego Gonzalius y Liger Vamos a ir con esto, chicos Y que sea lo que Arceus quiera O sea, mi idea Lo tengo más o menos planteado en la cabeza Lo que pasa es que puede que Según lo que me hagan o lo que no me hagan Pues hago otra cosa u otra cosa O sea, el combate Según lo tengo en mi cabeza planteado Debería de poder ganar Debería de poder ganar Pero ganaría sin... Ganaría perdiendo Ganaría perdiendo vida Por cierto, mucha gente me dijo Fola, ayer tienes ataques X Y no sé qué ¿Tengo ataques X? ¿Tengo ataques X? Es que no tengo ataques X Pero es que ayer en los comentarios Me dijisteis Que el no sé qué del ataque X No tengo ataque X Maboys Os habéis fumado un porro enorme No tengo ataque X Ayer Fola, dale ataque X Que lo hubiesen matado de un golpe bajo No sé qué, no sé cuánto No tengo ataque X ¿Qué me estáis contando, Maboys? Si es que no tengo No tengo En fin Es lo que hay, chicos Es lo que hay Fíjate que lo tengo tan planteado Que me sé las estadísticas De todos los Pokémon O sea O sea Me sé las estadísticas De todos los putos Pokémon Es tremendamente espectacular O sea Lo tengo muy, muy, muy estudiado Porque no quiero perder el Loki En este combate doble Porque es el combate Más complicado de todo el juego Yo creo Y porque no quiero decepcionaros Y después de ayer Vivir lo del Bernabéu Dije, tío Es que llegué a casa Y dije Es que necesito O sea Necesito estudiarlo, tío Necesito estudiarlo esto al 100% No puedo decepcionar a los míos A ver Si pierdo hoy De verdad os lo prometo Que he dado el 100% Y es que mi equipo No da para más No da para más O sea Lo digo en serio No sé vosotros Cómo lo hubieseis planteado Lo leeré en los comentarios Obviamente Ahora Como me salga bien Quiero un puto like En este vídeo Y quiero que os suscribáis A mi canal de directo Pero como unos hijos De la gran puta Bueno Ahí está Vito y Leti Madre mía Voy a perder otro Loki Aquí encima Delante de estos hijos de puta Espero que no la verdad Espero que no la verdad En fin Proyecto y Slop Go La idea es Proyecto es más rápido Que Slop Go, ¿no? Es más rápido, ¿verdad? A ver un momento Porque es que no lo sé Tiene 153 106, coño Es mucho más rápido Vale Vale O sea, mi idea es Que haga Gigadrenado Y este haga triturar Entonces mate al Pokémon Y se suba al ataque Con autoestima Y luego tirar Una Danza Dragón Luego tirar Una Danza Dragón Mega evolucionado E intentar Que me metan Psíquico O lo que sea, ¿vale? Porque el Lunatone Tiene Psíquico Pero también tiene Fuerza Lunar, tío Entonces, claro Si yo Mega evoluciono Aparte de que Si yo Mega evoluciono En turno 1 Me quito la autoestima ¿Vale? Y encima de que Me quito la autoestima Me puedo meter Con el Fuerza Lunar El hijo de la gran puta Entonces, pues bueno La cosa es ¿Meterán pantallas En turno 1? Yo siempre creo Que meten pantallas Al menos lo que he visto En YouTube En otra gente Que... Americanos y tal O sea, es que Busco mucha información Siempre hacen Reflejo Y pantalla de luz Entonces, claro Yo me cargo ya 1 Y luego ya me meto La Danza Dragón Baiteando la Mega Ya con autoestima Entonces estaría A más 1 de velocidad Y a más 2 de ataque Entonces, a más 2 de ataque Creo que el triturar Debería de poder matar Absolutamente todo Absolutamente todo Y sería más rápido Que absolutamente todo No sé si soy más rápido Que absolutamente todo También te digo, ¿eh? O sea, no lo sé No sé si hay otros Pokémon Que tendrá Vituleti Que serán más rápidos Pero bueno Slowkin ni de coña Bronzo ni de coña Galate Puede que sea más rápido Que mi Yara 2 a más 1 Y Gardevoir Puede que también, la verdad Esos dos Pokémon Me dan mucho miedo Gardevoir y Galeite Más que nada Porque Galeite Tiene vida esfera Y Galeite Mata literalmente A todo De un toque A todo de un toque A Proyecto Creo que le ha matado un golpe A Slow Go Obviamente Tipo Lucha Que es el hijo de puta Pues le ha matado un golpe Lo que pasa es que Slow Go Si es más rápido El bote tiene que matarlo González no le mata Por eso González creo que puede ser muy bueno Y Liger creo que también puede ser muy bueno Aunque Liger creo que muere de Bueno, creo que muera de un De un golpe del otro Bueno, no sé Vamos a ver Mira, hermanos Por favor no me digan la turra Por favor no me digan la turra Está Es que lo tengo muy estudiado, ¿eh? Muy estudiado, chicos Creo que es el combate Que más he estudiado en mi puta vida La verdad Cago en la cona Ayer estaba rollo autista Tres de la mañana Y tenía que madrugar y todo Y yo, a ver Vale, meto esto Meto esto Meto esto ¿Qué hago? No me lo puedo creer ¿Qué hago? Joder, me cago en la cona En fin Jejeje No te lo esperabas, ¿eh? Jejeje No te lo esperabas, ¿eh? Somos los líderes de gimnasio Somos los líderes de gimnasio Somos mellizos Somos mellizos Ay, Dios No necesitamos hablar porque Los dos siempre sabemos lo que El otro piensa Te voy a sacar a Garoudon, Primigenio y a Mega Mewtwo ¿Os imagináis? Ya pasó una vez No creo que pasen dos Bueno, ahí está Fusión Amigos Séptimo Líder De Gimnasio Vito y Leti Por favor Vito y Leti Por favor No me deis la turra No me deis la turra Me abren con Solrock ¿Te imaginas que de repente No me abren con Solrock y Lunatone? Me voy de la Digo, pues nada Todo lo que estudié ayer Y me quedé hasta las 3 de la mañana Pues a tomar por el culo ¿Qué quieres que te diga? Vale, a ver Concentrado El que tiene la roca filada es Solrock Entonces es Gigadrenado Triturar Vale, Gigadrenado No le mata Pantalla de luz del Solrock Ahí está Y el Lunatone Bueno, ahora le mato yo, ¿no? Ah, no Lunatone es más rápido que el puto Y ahora dos La madre que me ha parido Vale Ahí meten las pantallas Meten las pantallas Triturar Vale Perfecto Ahí va el triturar al Solrock Ok Solrock a tomar por el culo Solrock a tomar por el culo Vale Me subo el ataque con la autoestima Y ahora Ahora que Espérate Ahora que Sloughkin Sloughkin Tiene Llamarada Que tócate la polla Entonces Aquí Debería de hacer De momento va todo bien, ¿eh? Debería de hacer O Gigadrenado A Lunatone Con Mega Triturar a Lunatone O Aguantar y estalear un turnito Con protección Y Mega Danza Dragón Que yo creo que es lo mejor Protejo O Bote No No Mega Danza Dragón Vámonos A ver que me hace Lunatone y el Sloughkin A ver que hacen aquí A ver que hacen aquí Vale, va la Mega Vale A ver que me hacen ellos Ahora tengo rompe moldes Me suena la polla Vale, yo protejo Vale Me protejo Vale, Psíquico a quien No me afecta Perfecto Ahí va mi Danza Dragón Son más rápido que Sloughkin Perfecto Vale Y ahora Psíquico Que no me afecta Los dos han pegado Psíquico Perfecto Vale Y ahora Ahora El Sloughkin Debería de morir De un triturar Yo creo Entonces es Gigadrenado A Lunatone Bueno El Lunatone me molesta El que me molesta es Sloughkin No sé si Sloughkin muere De un triturar No sé si Sloughkin Muere de un triturar Entonces yo Es que El Sloughkin No sé si tiene protección Sé que tiene llamarada Pero no me acuerdo Si tiene protección La verdad No me acuerdo Porque soy retrasado ¿Qué te parece? A ver Un momento Un momento A ver ¿Qué hago aquí? Más que nada Porque me tengo que colocar Para todo lo que viene después Eh El Lunatone Tiene la banda Focus Entonces yo creo que es bueno Yo creo que le mato De un triturar Al Sloughkin A ver Hay reflejo Pero yo creo que Con el ataque que tengo Y súper eficaz Yo creo que le mato Vale Es gigadrenado Al Lunatone Triturar al Sloughkin Dime que le mato Por favor Lunatone Protección Hijo de puta Era gigadrenado al otro Le mato por favor Triturar Mátalo 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 ¡Mátalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! Vale Perfecto 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 Gigadrenado Bueno Se ha protegido Vale Galate Esto es un problema El Galate es un puto problema Yo pensaba que iba a sacar a Bronzon ahora tío Yo pensaba que iba a sacar a Bronzon ahora Y me saca a Galate Puff Vale pues Pues espérate A ver El Galate Es más rápido que Sloughgo Espero que no Yo O sea es bote Bote a Galate Lo que pasa es que necesito un tiro Claro El turno es la protección Claro Protejo aquí ¿No? Sí Protejo ¿He tirado protección antes? No, no He tirado gigadrenado a Lunatonet Vale Es Protección Y bote a Galate ¿Somos más rápidos? Vale Proyecto utiliza protección ¿Somos más rápidos que Galate? ¿Somos más rápidos que Galate? Sí Somos más rápidos Vale Somos más rápidos A Bocajarro Ah Uff Fuerza Lunar ¡Evita el ataque a todos! Vale Perfecto ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vale ¿Me va a sacar a Gardevoir ahora? Vale Voy a hacer una cosa El Galate muere de bote Bueno Bote puede fallar Pero Necesito colocar a Liger Para matar al Galate Al Gardevoir Perdón Pero yo creo que el Gardevoir Será el último Pokémon A ver Vamos a tirar Vale Espero que no falle bote Si falla bote Tíos Vale Voy a sacar a Gonzalius Uff No sé qué hacer aquí Nada Es que Liger Se comería una hostia de Lunatone Nada Vamos con Liger Vamos con Liger Venga va Proyecto ven aquí Vale Quitamos el proyecto Sacamos a Liger El bote no falles El bote por favor te lo pido No lo falles No lo falles No lo falles Lunatone protección No falles el bote No falles el bote Vamos Vale Mátalo Vamos Vale Vale Estamos de puta madre Ahora mismo Estamos de puta madre Ahora mismo Estamos de puta madre Ahora mismo Se va el reflejo Perfecto Y la pantalla de luz Perfecto Bronzon Vale Eh Cuerpo pesado Al Lunatone Y triturar A Bronzon Vámonos Vale Bronzon muere de una 100% Bronzon muere de una ¡Vamos! Vale 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 A ver que hace el Lunatone A ver que hace el Lunatone Reflejo No me jodas Vale Gardevoir Queda Gardevoir Queda Gardevoir Queda Gardevoir Vale Cuerpo pesado Le va a quitar Menos 10 Míralo Y es súper eficaz Y es súper eficaz Uy mi puta madre Vale Iba el Mega Gardevoir Vale Esto es bote Esto es bote A Gardevoir Esto es Cuerpo pesado A Gardevoir Y bote A Gardevoir La Gardevoir Del Gardevoir Enemigo Está reaccionando Al Mega Aro Ahí va la Mega ¿Somos más rápidos Que Gardevoir? Yo creo que sí ¿No? No lo sé No tengo ni puta idea Ha evolucionado Vale Somos más rápidos 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 Que no ocunda el Púnico ¿Rayo? ¿A quién? Evita el ataque Menos mal Fuerza Lunar ¡Evita el ataque! ¡Huerpo pesado! ¡Pum! Vale Mitad de la vida Vale Ahora es Bueno pesado A Gardevoir Protección de Lunatone Que no falle el bote No falles el bote Por Dios Te lo pido ¿Rayo? Al Izer Lo aguanta ¿No? ¡Vaya hostia! Crítico Tío No me jodas ¿Bote? ¡Vamos! Me lo cargo Voy a ganar el combate No me lo puedo creer ¡Voy a ganar el combate! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Voy a ganar el combate! ¡Joder! ¡Voy a ganar el combate! No me lo puedo creer Vale, 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 vale Ya está, ya está Quitamos a Bronzo en por si acaso Metemos a Gonza Y triturar Al Unatone Me lo cargo Me lo cargo de un triturar, chicos Me lo cargo de un triturar, joder ¡Madre de Dios! ¡Qué combate! ¡Ha salido todo perfecto! ¡Ha salido todo perfecto! ¡Triturar! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Coño de la madre! ¡Qué difícil era! ¡Joder! ¡Qué difícil era! No era tan difícil, por favor No era tan difícil Era jugar bien tus cartas Jugar bien tus cartas, coño ¡Las he jugado perfectas! ¡Las he jugado perfectas! Estoy grabando, ¿no? ¿Te imaginas que no estoy grabando? Me pego un tiro en la polla Nadie se creería esto Imagínate que no estoy grabando Y de repente empiezo episodio diciendo Bueno, chavales, que no he grabado esto ¿Qué os parece? Me cago en la vida, ¿eh? ¡Oh my God! ¡Oh my God! La vida es así, has ganado Y también te has ganado esto Séptima medalla de gimnasio, chicos Séptima medalla de gimnasio ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! El Yara 2, chicos ¡El puto Yara 2! ¡Con la autoestima, eh! Era importante la autoestima Entiendo A ver, no sé si Wanshoteaba todo Con una danza dragón La verdad es que no lo sé Si a más 1 o a más 2 Mataba igualmente La verdad es que no lo sé No lo sé Pero bueno, era la estrategia Que tenía en mi cabeza Y ha salido todo perfecto Ha salido todo perfecto, eh ¡Paz mental! ¡What the fuck, amigos! Todo para que mañana Un puto NPC de mierda Me saque a Wabuffet Y me matan los Pokémon Es que es acojonante Pero puede pasar Puede pasar Pero seguimos vivos en el bloque, chicos Seguimos vivos en el bloque Mentalidad Real Madrid, chicos Mentalidad Real Madrid Me cago en la cona Me cago en Champito Potongas ¡Qué sacada! ¡Qué sacada de Slopgo! Bueno, y proyecto Y Liger Gonzalo es el final Ni nada Pero, hostia Liger, el gran infravalorado de la serie Yo lo siento mucho, Liger, eh Liger, de verdad te lo digo Lo siento mucho Eres el gran infravalorado Pero eres un mataadas De tres pares de cojones Este tío es un mataadas De tres pares de cojones Con el cuerpo pesado ¿Qué quieres que te diga? Es buen ardo Es buen ardo Y bueno, lo de Slopgo Fuera de catálogo O sea, fuera de catálogo Lo de este Pokémon, eh Lo de este Pokémon Está fuera de catálogo, chicos No hay más que hablar ¡Qué defensa especial! Bueno, es que ni le han tocado, eh Ni le han tocado, eh Es que lo he jugado perfecto No creo que le mataran de un golpe También te digo O sí Yo qué sé Bueno, con la defensa que tiene La verdad es que creo que no le mataban De un golpe, eh Pero, guau ¡Guau! ¡Mama! Es que me... Lo he hecho limpio, eh O sea, mirad Mirad qué limpio ha sido, eh El único que ha tanqueado un poco Ha sido Bronzón Porque tiene forma de escudo, amigo Tiene forma de escudo Me cago en la cona ¡Tomar por culo ya! ¡Tomar por culo a mi Tuileti, joder! ¡Me los he papeado! Dejar un puto like Y suscribiros a mi canal de directos Con eso lo digo todo, chicos ¡Mama mía! ¡Ojo, eh! Terremoto todo Bueno, se empieza, eh Empieza ahora el juego, eh Cuidado Pero por lo menos no terminamos en lo que ¿Qué, qué, 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 qué es ese queso? ¿Una columna de los sendos del mar? Pero ahí no está la ruta 128 ¡Guau, qué fuerte! ¡Es increíble! ¡Es el fin del mundo! Bueno, tampoco te quedaba mucho a ti, viejo ¿Cómo? Esquitito, dirá bien, cálmate ¿Mayichi? Literalmente mentalidad Mayichi, eso, eh Y estos dos que estaban aquí haciendo guarrerías De repente Imaginaos que tú estás haciendo guarrerías con tu novia Y de repente Se abre el mar Y tú ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué cojones? ¡Ahí va! ¡Me he quedado tieso del susto! Sí, tiesa la tenías ¿Qué demora habrá sido esa luta tan intensa? Venía del fondo del mar Buah, chaval ¡Qué locura de combate y de episodio! ¡Fola! Mi tú y el ti me han dicho que han visitado su gimnasio Les he papeado Tenía previsto pasar para saludarte Aprovechando que estabas aquí Cuando de pronto Tenemos que hablar Oh, no, mierda Siempre que alguien dice Tenemos que hablar Mal rollete, por favor Mal rollete Una persona mayor Y yo solo en mi casa Un niño O en su casa Un niño Bueno, pues Esta es mi casa Sí, soy cosete de que no es especialmente acogedora Pero bueno En fin, a lo que vamos La verdad es que no es una casa de un campeón En la vida real Un campeón viviría en una puta mansión Factos, amigos Y me fue a los cojones En fin ¿Qué tal si recapitulamos los acontecimientos Que se han producido en este mundo que nos rodea? ¿El temblor anterior y ese estruendo ensordecedor? ¿Son la prueba fehaciente De que se ha roto el sello Ubicado en el fondo del mar? En la ruta 128 Existe una gruta submarina La caverna bisal Donde yace el letargo Un pokémon ancestral Que fue confinado allí En tiempos inmemoriales El poder de cierto pokémon Permitió sellar la entrada Que conduce a ese lugar Sin embargo Todo apunta a que Algunos tipejos con la vida Esas intenciones Han logrado destruir ese sello No me cabe la menor duda Del propósito que mueve a esa gentuza Despertar al pokémon ancestral Para convertirse en sus nuevos dueños ¿Fola? Si esos tipos lograran hacerse Con el poder del pokémon ancestral Perturbarían el equilibrio Que reina en el mundo Todos los seres vivos Que pueblan este planeta Se verían damnificados Por una hecatombe De proporciones nunca vistas Por lo que a mí me respecta Pienso hacer todo lo que esté En mi mano Para tratar de poner freno A esta situación Sin embargo Lo que yo pueda conseguir Por mi cuenta Tiene un límite Y ahí es donde entras tú Ayúdame a desbaratar Los planes del equipo magma Y el equipo aqua Si aunamos nuestras fuerzas Y las de nuestros pokémon Todavía vi un rayo de esperanza Para superar esta adversidad Y evitar el desastre Tengo algo que darte Bueno, me da la MO Buceo ¿A quién coño le tengo que dar buceo ahora tú? ¿A quién cojones? Por lo menos lo sé Si utilizas buceo Podrás sumergirte En las profundidades marinas Acompañado de tus pokémon Llévate esto también Te permitirá permanecer Con tus pokémon En el mismísimo lecho marino Bombona de bon ¿Quién es bon? ¿No? En fin Deberías poder llegar a la entrada De la caverna bisal Si utilizas buceo En cierto lugar De la ruta 128 Yo iré allí de inmediato En cuanto haya cumplido Con mi cometido Mientras tanto Intenta impedir A toda costa Que los del equipo aqua Y el equipo magma Se salgan con la suya Te lo ruego Vale ¿En qué nivel está Este tío macho? Porque este Este momento es muy jodido Este momento es bastante Bastante complicado Hay que decirlo todo Bastante Bastante complicado Así que Yo que sé Yo que sé Me voy He ganado a Vito y Letty Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Macho Estoy Turbo flipendo Pero Turbo flipendo Vamos a curar Por favor Vamos a curar Y yo creo que Yo lo merezo Merezo Es que no sé ni hablar ya Merezco Dejar el episodio aquí Yo creo O sea mañana ya vemos Es que no estoy yo Como para ir ahora A la ruta 128 A trabajar Pokémon Y jeje Jaja Es que no estoy Pero bueno Habré puesto seguramente En los comentarios Fin de lo que Lo habré puesto En el título Pol Pol en el título Fin de lo que Por favor te lo pido Me cago en la cona Para que la gente diga Dios Que salvajada lo que acaba de hacer este hombre Me cago en la cona Lo he dejado por aquí chicos Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un like Un comentario Todo lo que queráis Estoy reventado Porque acabo de venir de entrenar básicamente Y estoy reventado Pero Más reventado están Vito y Leti Nos veo mañana con más Gracias a todos por estar aquí Por pasaros chicos Un saludo y hasta la próxima Adiós